Iniciemos el programa hoy hablando de salud y tenemos que continuar haciéndolo porque muchas veces en casa no tomamos la importancia necesaria de lo que es tener un botiquín que es importante, así que esta mañana nos acompañan los amigos de la Cruz Roja para poder explicarnos qué es lo básico que debe haber en casa para poder tener un botiquín. Nos acompañan Madeleine Peredo y Gonzalo Ortiz, que nos van a contar y nos van a explicar un poquito las diferencias entre los botiquines de casa y un poquito más. Chicos, muy buenos días Gonzalo, bienvenido a La Paz. Ah, muchas gracias por la invitación y estamos aquí para esto obviamente bendicarle a todos los televidentes que es básicamente lo que venimos a realizar y obviamente explicarles un poco sobre el tema de botiquín, lo que tenemos en casa. Antes de iniciar con lo que necesitamos de botiquín, expliquemosle a la gente la importancia de este en una casa, de contar con uno un botiquín en la casa. Correcto, primeramente qué es un botiquín, básicamente es un recipiente que contiene algunos materiales o medicamentos que podemos utilizarlo para personas que han sufrido alguna lesión, algún accidente y podemos socorrerlo en los primeros auxilios. Recordemos que los primeros auxilios es toda atención oportuna, rápida y efectiva que se tiene que dar atención a una persona que ha sufrido justamente estas lesiones o accidentes hasta que venga personal calificado o llevarlo a un centro asistencial. Entonces, de esta manera hemos traído algunos materiales para poder mostrar primeramente qué es lo que tenemos en casa. Acá mi compañera va a mostrarles justamente algunos de estos botiquines que podemos contar en casa, básicamente. Es un recipiente simple en el cual podemos tener algunos medicamentos o materiales que pueden ser ocupados dentro de la familia. Tenemos algunos que vemos generalmente que son que los llevan en los vehículos, aquellos que le piden por la obligatoriedad que exigen las normas de tránsito, y algunos que pueden ser utilizados también para viajes, por decir, que tienen en las mochilas, tácticas, militares, etc. Y nosotros lo que ocupamos es justamente esta en nuestra filial, la Calzata Cruz, en la Cruz Roja Boliviana, para la que tenemos ordenado. Básicamente es tener ordenado aquellos materiales y medicamentos para que sepamos rápidamente acudir hacia la prestación del servicio. Acordémonos que la persona que está lesionada o accidentada tiene escasos minutos en realidad para poder ser atendida rápidamente, ¿no? Así es, Gonzalo. Bueno, esta mañana nos vamos a centrar específicamente en uno de los botiquines, que es el de la casa. ¿Qué necesitamos tener en casa como un botiquín básico, Madeleine? Mayormente necesitamos tener, que son los anticonceptivos, que son los desinfectantes, como el alcohol, el yodo, que mayormente todos tenemos en casa. También tenemos el material de curación, que serían el algodón, las gasas, que son muy importantes tener, y los medicamentos, que mayormente todos tenemos en casa. Para el dolor de cabeza, el dolor de barriga, que sería lo básico, ¿verdad? Sí. A veces uno dice, ay, no tengo la cajita del botiquín. No es necesario, ¿no? ¿Podemos ponerlo en una cajita? ¿O es necesario que estos estén en algún tipo de recipiente por el tipo de conservantes o algo de los medicamentos? El tema del recipiente es indiferente, mientras sea un recipiente que justamente lo pueda contener y aislar de las temperaturas, o recordemos que tienen medicamentos también que se pueden vencer rápidamente, pero lo importante es tenerlo fuera del alcance de los niños, ¿sí? Entonces, tenerlo en un lugar seguro, a cierta altura, para que ellos no puedan, obviamente, acceder rápidamente, pero teniéndolo en un material, en un recipiente, que podamos organizarlo de esta manera. Por ejemplo, acá lo que podemos ver y podemos tenerlo, que son básicamente los mismos que en casa, ¿no? No hay mucha diferencia entre tenerlo básicamente en un hospital y tenerlo en el domicilio, ¿sí? Simplemente que necesitamos lo que es más propenso, como por ejemplo caídas, cortaduras, quemaduras. Las señoras que están en casa y que seguramente nos están viendo y que están cocinando probablemente tienen algunas quemaduras. Entonces, algunos materiales necesarios que puedan ser utilizados justamente dentro del ambiente, ¿no? Claro, porque a veces en casa uno no, cuando pasa recién dice, ay, no tenemos el medicamento necesario para esto, para aquello, ¿no? Y salen recién a correr a la farmacia. Y recién corren a la farmacia a comprar. Entonces, es muy importante que lo tengamos en casa. Más en esta temporada que se viene en las vacaciones, que los niños van a estar en casa, que van a correr, que van a estar... Son propensos a accidentes, son propensos a caídas, lógicamente. Totalmente. Podemos quizás mostrar un poquitito, ir sacándolo, para que la gente también quizás que no ubique ciertos materiales que pueden haber para que le podamos describir un poquitito más. Estos mayormente son las gasas, que podemos tenerlas al comprarlas en farmacia y en tienda. Mayormente son las vendas de elástica, para las heridas, los medicamentos, las pomadas, que son el termómetro. Esa es una cramita para el... Estos son los termómetros. El termómetro, que es muy importante, igual para la casa. Un suero de rehidratación, por ejemplo, podemos ver, para aquellos que hacen deporte, para aquellos que tienen continuo sudoración excesiva. El algodón, que es muy importante también, y que eso sí o sí está al alcance de todo. Algunos materiales también, como las tijeras, que son indispensables, lógicamente, para hacer las curaciones correspondientes. Cortar las vendas, cortar los algodones, en realidad. También, directamente sobre eso, algunos materiales como solución salina al suero. Y en caso de no contar obviamente con suero, tener un agua potable para poder hacer las curaciones correspondientes. Lo que mencionaban, el alcoholcito, los desinfectantes básicos, ¿no? Correcto. Yo también. Y lo que más todo el mundo tiene a mano, que es el mentizán, que a veces... El mentizán. Que ayuda a todos. Glorioso mentizán. Que es el secreto de las abuelitas en casa, ¿no? Correcto, correcto. Pero bueno, tenemos... Obviamente, nosotros también contamos con nuestro estetoscopio, nuestros tensiómetros, ¿no? Que son obviamente para aquellas personas, en realidad, que pueden sufrir de hipertensión. Por ejemplo, tenemos personas mayores, nuestros abuelitos, o personas... Inclusive nosotros mismos, ¿no? Entonces, tenemos que contar con algunos materiales indispensables. Aquellas personas que tienen enfermedades de base, como diabetes, por ejemplo, tienen que contar con su glucómetro. Entonces, esto tiene que estar en un lugar apropiado, fuera del alcance de los niños, y en un lugar fresco y seguro, como siempre se recomienda, ¿no? Importante, volvemos a recalcar. Recuerden, no hay excusa para tener un botiquín en casa. No necesitan tener un botiquín blanco. Puede ser una cajita, quizás, de zapatos, que lo adecúen, que pongan... Que esté todo guardado, para que no esté al alcance de los niños, sobre todo, y también esté bien ordenado, y ustedes puedan saber con qué medicamentos, con qué cosas cuentan, para poder utilizarlos cuando se necesiten, ¿no? Correcto, correcto, sí. Entonces, está al alcance de todo bolsillo, en realidad, y pueden, obviamente, adquirirlo en su farmacia correspondiente, adecuándose a las enfermedades que puedan tener, o en las situaciones probables que puedan suceder, accidentes o lesiones dentro de la casa, ¿no? O algún familiar que podamos prestarle los primeros auxilios necesarios. Gonzalo, una cosa más. Expliquemos una vez más el tema de que el botiquín es un tema de solamente primeros auxilios, que es antes de que las personas, ya los profesionales en salud, lleguen a ser, o cuando nosotros nos dirijamos a un centro de salud. Correcto. Es para brindar esa atención que la persona necesita cuando ha sufrido una lesión, ¿no es cierto? Entonces, hasta que las personas, de personal sanitario o rescatista, en muchos casos, han tenido que socorrer a las víctimas, demora un pequeño tiempo, ¿no? Entonces, hasta eso, nosotros podemos brindar estos primeros auxilios necesarios. Algunos son un poquito más graves, algunos más leves, pero podemos brindarle hasta llevarlo o trasladar al paciente o la víctima hasta un centro de salud hospitalario que le brinde las condiciones necesarias para recuperarse nuevamente, ¿no? Gonzalo, muchísimas gracias. Recuerden, en casita, anoten todos estos detalles que acabamos de ver o si no pueden revivirlo nuevamente en las redes sociales para que puedan armar su botiquín en casa y tener lo que es de vital importancia. Chicos, muchísimas gracias por hoy estar aquí y explicarnos de esto a toda la población. No, gracias a ustedes.